Si ya conoces a Angie, si ya conoces a Angie, que buena onda, una chica estupenda, una chica estupenda, with you, with me y un poco mezclada, en français, en anglais, en espagnol, en espagnol, si por favor. Généreuse et sensible, généreuse et sensible, cœur sur la main, cœur sur la main, cœur sur la main. Angélica, maravillosa, futbolista, Icon. Come on, let's sing it together. Come on, let's sing it together. She's like fine wine, she just keeps getting better. She just keeps getting better. It's plenty to see ya for now and forever. Come on, let's sing it together. Si ya conoces a Angie, si ya conoces a Angie, que buena onda, una chica estupenda, une fille fantastique, comme elle, comme ça, 50 ans magnifique. And so we shout it out loud, in Chile too, in Chile too, in Montreal. Angélica, la 50 ans, tonne hermosa, Angélica. Ehi! Gracias por ver el video.